Estaremos trabajando con la Universidad de Guanajuato, también hace un rato estuvimos platicando con el rector, estaremos trabajando en una estrategia de seguridad también en los planteles, estaremos con los municipios vinculándonos también y bueno, seguramente estará una mesa próxima con el municipio. Yo creo que aquí el tema de seguridad, como siempre lo ha expresado el gobernador, es una tarea de los municipios, del estado y de la federación, es decir, todos somos corresponsables en materia de seguridad y habrá que seguir trabajando. Creo que es importantísima la labor de los municipios porque al final son las sedes en donde se encuentran los campos universitarios. Estaremos trabajando también desde el estado en coordinar una estrategia con la universidad y con los municipios.